Cada vez es mayor la cantidad de dispositivos electrónicos a los que tenemos acceso y con los que equipamos nuestros hogares, espacios de trabajo y zonas de esparcimiento y ocio. No obstante, al usarlos, perdemos de vista un factor clave a la hora de cuidar nuestra seguridad y la de las personas que integran nuestras familias, círculos de amigos y entornos laborales. El más reciente fallo de seguridad registrado y que activó los temas de discusión alrededor de las precauciones que debemos tener con nuestra privacidad fue el detectado en las pantallas de televisión de una reconocida marca de electrodomésticos. Según se documentó, estos dispositivos cuentan con una función para reconocimiento de voz que permite la manipulación de algunas de las funciones más frecuentes del mismo sin la necesidad de usar el control remoto, solamente dictando un comando de voz específico para la tarea que deseamos que ejecute. Hasta ahí todo parece normal. Sin embargo, las alarmas se prendieron cuando en un grupo de discusión en Internet, un usuario publicó un enlace a la sección de políticas globales de privacidad de la compañía fabricante afectada por el fallo, en el que se leía claramente. Algunos comandos de voz pueden ser transmitidos a servicios de terceros. Y más adelante, en el mismo aparte, se leía. Por favor, tenga cuidado si las palabras empleadas incluyen información personal u otra información sensible, ya que dicha información será capturada y transmitida a servicios de terceros a través del uso de su sistema de reconocimiento de voz. De inmediato, se empezaron a publicar comentarios en las redes sociales que recomendaban desactivar las funciones de reconocimiento de voz de las pantallas y volver a manipularlas con el convencional control remoto. Incluso, el popular activista de la Fundación para la Libertad Electrónica, Parker Higgins, comparó la política global de privacidad de dicha compañía con un fragmento del clásico de la literatura 1984 de George Orwell que dice Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro era captado por el aparato. Además, mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no había manera de saber si le contemplaban a uno en un momento dado. Lo único posible era figurarse la frecuencia y el plan que empleaba la policía del pensamiento para controlar un hilo privado. En un mundo en el que la presencia de dispositivos conectados a Internet es cada vez mayor, la única respuesta a prueba de toda falla consiste en dejar de compartir información personal sensible si valora su privacidad. Para Señal Informativa, John Ospina.